Continuamos en México, en Chihuahua ya son 15 los muertos por un cruento enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. Se trata de un nuevo capítulo de una verdadera guerra en la que al menos dos cárteles de las drogas se disputan el territorio. Raúl Torres informa. Los cuerpos quedaron por toda la comunidad de Las Varas. Primero se enfrentaron a entrecidos grupos criminales. Después todos los presuntos delincuentes arremetieron contra los policías que llegaron a la escena. Son el reflejo del debilitamiento y pérdida del territorio que hemos podido generar. 15 civiles perdieron la vida. Según la fiscalía de Chihuahua eran parte del cártel de Sinaloa y de la línea, brazo armado del cártel de Juárez, que se disputa en el territorio. Entre ellos estaba Roberto GM, alias el 32, líder de la línea. Este hombre fue arrestado por posesión de armas en diciembre pasado. Luego fue liberado por falta de pruebas. Hace dos semanas habría asesinado a dos policías. Son los autores intelectuales y materiales del artero crimen contra dos de nuestros policías. Cinco hombres fueron arrestados luego del enfrentamiento. Según especialistas, los cárteles pelean la zona porque es un paso de drogas hacia los Estados Unidos. Además de que en esas montañas siembran marihuana y amapola. Pero no es el único hecho violento en Chihuahua. En ocho meses casi mil personas han sido asesinadas. La cifra en todo el país ya se considera un escándalo. Este sonido se convirtió en el de la muerte. De enero a mayo de este año en todo el país fueron asesinadas 11.155 personas, una cada 20 minutos. La lucha entre organizaciones y la división al interior de algunas, como el cártel de Sinaloa, dice este analista, provocarán más violencia. Pues se da en un terreno muy propicio para que haya venganzas. El año 2011 fue el más violento en 20 años con más de 27 mil asesinatos. Este 2017, según expertos, podría ser aún peor. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Creo que tenemos la mayoría que vamos a votar, que participamos en la demanda contra el SB4, pero es muy importante si podemos ganar unos...